Porque les veíamos de antes una notita de Flavio Mendoza. Ah, bueno, bueno, ¿viste? ¿Esto qué es? ¿Pan y circo? Sí, por eso. Estuvo el Circo Servian. Lo quería preguntar, para que no hubiera errores y para que realmente pudieras mostrar tu mordiscón. A ver. Estuvo el Circo Servian acá en Rosario, estuvo viernes y sábado. Estuvo en el Parque Independencia, en la parte de atrás de la cancha de Añubes. El productor y coordinador artístico de todo este monstruo que fue el Circo Servian es Flavio Mendoza. No, ¿por qué te limpiás la baba ahí? Porque se me secó una, se me secó una. A ver, chicos. Fabio Mendoza. No, no, no. Estás tirando un beso. ¿Eh? No tenías ningún beso. No tenías nada. Con Fabio solo somos buenos amigos. No, nada, nada. No, no cuento, no mirá. No, no cuento, no cuento. No, no cuento, no cuento. A ver. Nosotros somos artistas. Yo vengo directamente desde el Circo du Soleil, que he estado 12 años en la compañía. Y muy amigo de Flavio, bueno, que me convocó para este espectáculo. Así que me hice un poquito de tiempo entre el Circo du Soleil y acá. Así que, bueno, están llevan a ver un poco de eso del Circo du Soleil. Porque presento el mismo acto que presento en el Circo de allá. Un placer que estén acá en este gran circo. Bueno, gran éxito en Capital, Mar del Plata, Bahía Blanca y seguramente en Rosario va a pasar lo mismo. Contame, ¿cómo estás viviendo todo esto? Bueno, la verdad que es un placer enorme lo que siento con este espectáculo. Fue muchos, dos años de pensarlo hasta crearlo junto con la familia Servian, que es como mi segunda familia. Y poder poner esta característica de espectáculo de vuelta en Argentina. Estaba como un poco olvidada la palabra circo, un poco, viste, mal vista por algunos lugares también. Y haber logrado este gran show donde se nos escapó de las manos. Realmente porque pensábamos una cosa, uno lo hace por... Uno de las cosas, en mi caso, las hace por placer, por decir, quiero mostrar algo que me guste a mí. Y después se desató toda esta cosa que lo quieren de todos lados, que tenemos que cambiar la gira, que ahora se está construyendo otra carpa, viste, cuando realmente te termina yendo muy, muy bien, cuando uno no se lo esperaba, que está buenísimo. Pero está buenísimo y no es que nosotros nos quedamos en eso. Ya estamos, ahora para vacaciones de julio se empieza a armar el nuevo show y ya se está construyendo una carpa en Italia, otra carpa de estas tensionadas, que son la nueva generación de carpas de circo, para poder sacar los dos shows en gira. Viste, así que ¿quién te dice que no nos vamos para arriba con esta tendencia nueva? La idea de ustedes es seguir con la gira. Sí, 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 pero lo que pasa es que no tenés tiempos tantos para abarcar, porque hacés vacaciones de invierno en Buenos Aires, ya te queda por ahí Córdoba sin poder hacerlo. Entonces yo quería que vinieramos a Rosario, porque estamos cerca de Buenos Aires, yo puedo preparar más el show nuevo, viniendo más seguido a Rosario, porque me queda más cerca. Este año no hice teatro, no voy a hacer teatro, para justamente tener esa posibilidad de poder viajar más al interior. Aparte me trae a mis raíces, viste, a volver al circo, volver a estar un poco más en el interior, que te relaja, y a mí me hace sentir como más salir de la locura de lo que es Buenos Aires. Bueno, ¿nos podés contar con qué nos vamos a encontrar en este Music Hall? Bueno, te vas a encontrar con todo. Primero, desde más de 50 artistas en escena, una calidad artística increíble de acróbatas como Gastón Elie, que es del Cirque du Soleil, que dejó su gira de alegría para hacer la gira conmigo. Los pendulistas que son peruanos son increíbles, hay artistas mexicanos de Montreal, de franceses, la verdad que hicimos un equipo de gente muy buena con un vestuario maravilloso donde no escatimé gastos en el vestuario, porque la verdad gastamos muchísimo. La gente va a ver un show realmente completo, pero encima va a ver algo que hace muchos años que no se ve. Yo creo que chicos de 10 años no han tenido la posibilidad de ver esta calidad de espectáculo que van a poder ver ahora.